FEMENTO FUERA Dicen que se ha formado FEMENTO FUERA El mundo era turbadora El guerrario del final Todos los duelos muertos De una de las casas Uno canta y otro baila Y otro tiene que tocar A la alegría del barrio Vámonos a Guadalajara En el barrio del final Y la libertad Un canta y otro baila Un canta y otro baila Y el cabello A la alegría del barrio Un canta y otro baila Y el cabello A la alegría del barrio Dicen que se ha formado FEMENTO FUERA Dicen que se ha formado FEMENTO FUERA